Señor, hábleme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Invitatorio Venid, adoremos al Señor, Rey de los Apóstoles. Salmo 94 Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia, dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses, tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón, como en Meribah, como el día de Masá, en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba, y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Apóstoles. Himno Cristo te llama, Pedro, y tú le sigues. Dejas tu barca, pescador de hombres. Roca y cimiento de la Santa Iglesia, Cristo te hace. Él te pregunta, ¿me amas más que estos? Tú le respondes, sabes que te quiero. Él te encomienda todo su rebaño. Tú lo apacientas. Tienes las llaves, atas y desatas. Fiel al Maestro, amas más que niegas. Llegas a Roma, con tu magisterio. Mueres por Cristo. Desde tu cielo, mira a nuestra tierra. Guía los pasos de tus sucesores, que en el primado del amor, sirviendo, rigen la iglesia. Gloria a Dios Padre, creador del mundo. Gloria a Dios Hijo, redentor de todos. Gloria al Espíritu, que nos santifica. Dios, uno y trino. Amén. Dijo el Señor a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Salmo 62, 2, 9 El alma sedienta de Dios Madruga por Dios, todo el que rechaza las obras de las tinieblas. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti. Como tierra reseca, agostada sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida. Te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré. Y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de manjares exquisitos. Y mis labios te alabarán jubilosos. En el hecho me acuerdo de ti. Y velando merito en ti. Porque fuiste mi auxilio. Y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti. Y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Dijo el Señor a Simón. No temas. Desde ahora serás pescador de hombres. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Dichoso tú, Simón Pedro. Cántico de Daniel. 3, 57, 88 y 56. Toda la creación alabe al Señor. Alabada al Señor, sus siervos todos. Apocalipsis 19, 5. Criaturas todas del Señor. Bendecida el Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor. Bendecida el Señor. Cielos. Bendecida el Señor. Aguas del espacio. Bendecida el Señor. Ejércitos del Señor. Bendecida el Señor. Sol y luna. Bendecida el Señor. Astros del cielo. Bendecida el Señor. Lluvia y rocío. Bendecida el Señor. Vientos todos. Bendecida el Señor. Fuego y calor. Bendecida el Señor. Fríos y heladas. Bendecida el Señor. Rocíos y nevadas. Bendecida el Señor. Témpanos y hielos. Bendecida el Señor. Escarchas y nieves. Bendecida el Señor. Noche y día. Bendecida el Señor. Luz y tinieblas. Bendecida el Señor. Rayos y nubes. Bendecida el Señor. Bendiga la tierra al Señor. Ensálcelo con himnos por los siglos. Montes y cumbres. Bendecida el Señor. Cuanto germina en la tierra. Bendiga al Señor. Manantiales. Bendecida el Señor. Mares y ríos. Bendecida el Señor. Cetáceos y peces. Bendecida el Señor. Aves del cielo. Bendecida el Señor. Fieras y ganados. Bendecida el Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Hijos de los hombres. Bendecida el Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor. Bendecida el Señor. Siervos del Señor. Bendecida el Señor. Almas y espíritus justos. Bendecida el Señor. Santos y humildes de corazón. Bendecida el Señor. Ananías. Asarías y Misael. Bendecida el Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo. Alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Dichoso tú, Simón Pedro. Dijo el Señor a Pedro. Te daré las llaves del reino de los cielos. Salmo 149. Alegría de los santos. Los hijos de la iglesia, nuevo pueblo de Dios, se alegran en su Rey, Cristo, el Señor, Esiquío. Cantada al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Alabad su nombre con danzas. Cantadle con tambores y cítaras. Porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca y espadas de dos filos en las manos. Para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Dichoso tú, Simón Pedro. Lectura breve. Hechos 15, 7b, 9 Dios me escogió para que los gentiles oyeran de mi boca el mensaje del Evangelio y creyeran. Y Dios, que penetra los corazones, mostró su aprobación, dándoles el Espíritu Santo, igual que a nosotros. No hizo distinción entre ellos y nosotros, pues ha purificado sus corazones con la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Responsorio breve. Los nombrarás príncipes, sobre toda la tierra. Cántico evangélico. Dijo el Señor a Simón Pedro. Yo he pedido por ti, para que tu fe no se apague, y tú, cuando te recobres, da firmeza a tus hermanos. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación, en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza, y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos, que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia, en su presencia, todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor, a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dijo el Señor a Simón Pedro, Yo he pedido por ti, para que tu fe no se apague, y tú, cuando te recobres, da firmeza a tus hermanos. Preces, queridos hermanos, habiendo recibido de los apóstoles la herencia de los elegidos, demos gracias a nuestro Padre por todos sus dones, diciendo, El coro de los apóstoles te ensalza, Señor. Por la mesa de tu cuerpo y de tu sangre, que nos transmitieron los apóstoles, con la cual nos alimentamos y vivimos. El coro de los apóstoles te ensalza, Señor. Por la mesa de tu palabra, que nos transmitieron los apóstoles, con la cual se nos comunica la luz y el gozo. El coro de los apóstoles te ensalza, Señor. Por tu iglesia santa, edificada sobre el fundamento de los apóstoles, por la cual nos integramos en la unidad. El coro de los apóstoles te ensalza, Señor. Por la purificación del bautismo y de la penitencia, confiada a los apóstoles, con la cual quedamos limpios de todos los pecados. El coro de los apóstoles te ensalza, Señor. Amén. El coro de los apóstoles te ensalza, Señor. Digamos ahora, todos juntos, la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oración Dios Todopoderoso, no permitas que seamos perturbados por ningún peligro. Tú que nos has afianzado sobre la roca de la fe apostólica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Gracias.